Oye nena, dime quién llegó Tan, tan, chulería mami Y sigue cari El poder del swing Con Julio Gorty el chamaco Tumbando murallas de mala fe Desde pequeño luchando y sufriendo Buscando superación Unos me dieron la mano Otros me han dado traición Unos me dieron la mano Otros me han dado traición He bregado sin malicia Soy hombre de buena fe Si algunos me utilizaron Ahora comprendo por qué Si aquellos me utilizaron Ahora comprendo por qué El pueblo se dará cuenta Donde está la falsedad De los que dicen ser buenos Y están llenos de maldad De los que dicen ser buenos Y están llenos de maldad Aquí está Cari El poder del swing Oíste Abueillo Desde pequeño luchando y sufriendo Buscando superación Unos me dieron la mano Otros me han dado traición Unos me dieron la mano Otros me han dado traición Por dura que sea la lucha Yo nunca voy a parar Mi Dios me dará la fuerza Para poder continuar Mi Dios me dará la fuerza Para poder continuar Y al pueblo que me respalda No les voy a defraudar Aquí está tu chulería Aquí está tu chulería Aquí llegó tu tantán Aquí está tu chulería Ahora sí Aquí llegó tu tantán Chulería La gente que te tira por la espalda mala Habla con envidia y los caminos te salen Tú tiras pa'lante y pa' atrás te jales Esa gente mala Papito mala Gente que te tira por la espalda mala Te habla con envidia y los caminos te salen Tú tiras pa'lante y pa' atrás te jales Esa gente mala A mí no me para Esa muralla de mala fe Que yo sigo pa'lante y muestro de la risa Vacilando y gozando como usted ve Lo mío es el mambo y la rumba buena A fuego donde quiera por volver en vez Con Dios por delante y un corta frío Derrumbo muralla de mala fe Dile cómo es fe A los que me utilizaron Y a los que regaló un bar A los que me utilizaron Y a los que regaló un bar Muralla de mala fe A mí no me va a parar Muralla de mala fe A mí no me va a parar A los que me utilizaron Y a los que regaló un bar A los que me utilizaron Y a los que regaló un bar Muralla de mala fe A mí no me va a parar Muralla de mala fe A mí no me va a parar No me va a parar Que no me parará Tu mala fe y tu envidia Conmigo no podrá Con Dios yo he de triunfar Que no, 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 no Pa'lante es que hoy Pa'lante es que Tu envidia y tu maldad Ay no me parará Oye Fernando Yo tengo 20 Pa' detectar la presencia De mi amigo No se puede con nosotros papito Yo sigue para juego fría Tumpando muralla De mala fe Oye envidioso Lo que tú hables de mí Y sigue, sigue, sigue cariño Me repara Ahora me toca a mí Bastante que sufrí Ya yo caí y subí Allá yo me juré Y me fortalecí Pa'lante ahora es que ve Porque de la abundancia del corazón Es que habla mi voz Y sigue, sigue, sigue cariño Toma pa' que lleve No se puede con nosotros papito Dime quién sigue Yo sigue para juego fría Pa'lante ahora es que